Levantando tiempo, casi has muerto Yo no esperaba encontrarte Menos acá en el desierto Te dieron las onzas claras, les he cerrado No le dirás, no te miro Ese era el trato ¿Por qué me jugabas encontrar si no era lo que buscabas? Llevarte en casa conmigo que te gustaba Ahora estoy libre de tu sombra Libre de mi Libre de tu sombra Libre de mi Libre de tu sombra 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 Miro tus ojos y no veo nada bueno Verán y con no lo tengo Pero me queda el veneno Y ahora quieres convencerte de que estoy lejos De que estoy loco Me miro y no me sorprende Puede ser solo un poco Y si se corta el camino Hace todo Tú me dirás De que te quise cerrar la puerta Libre de tu sombra Libre de tu sombra Pero estoy libre de tu sombra Libre de mi Libre de tu sombra Libre de tu sombra Libre de tu sombra ¡Viva! Gracias.